vamos a ver señor director bien aquí estábamos los consejitos de la semana el consejo es para esa persona que le gusta el alcohol la barranda verdad mire le voy a dar un consejo a enseñarle el por qué usted no debe de tomar en exceso cuando usted vaya a tomar tome con moderación y sin moderación no puede salir o váyase solo mire no te ve